Bien amigos televidentes, nos encontramos en esta oportunidad en el terminal terrestre en nuestra ciudad. Justamente estamos observando algunas empresas de transporte terrestre que se encuentran abiertas, pero en la gran mayoría se encuentra cerrada. Vamos a conocer un poco sobre este mismo tema, a sabiendas de que en el departamento de Piura se ha cerrado la vía Fernando Belón de Terri, la que conduce a la ciudad de Chiclayo. Vamos a conocer. Buenos días amigo, ¿hay venta de pasajes? Estamos esperando que venga el bus, ya pasó Pedro Ruiz. Ah ya, ya, ya sé. Ya pasó Pedro Ruiz. Sí, porque teníamos conocimiento de que ayer se interrumpió la carretera justamente. Ayer no se vende pasajes, ni ayer ni ayer ni ayer porque no tenía problemas con los pasajes. O sea, claro, no están llegando los ómnibus. No. Se espera para el día de hoy. Sí, ya pasó Pedro Ruiz. Ah bueno, muy muy bien, muchas gracias. Muy bien, vamos a seguir conversando. Estamos en otra empresa que es Universo. Está el local cerrado. Estamos en Turismo Díaz. Vamos a conocer. Señorita, muy buenos días para los medios de prensa. ¿Hay itinerario de pasajes a la costa? No, no hay, ¿no? Por la interrupción de la vía. Por la interrupción, 72 horas. 72 horas. Ok, muchas gracias. Bueno, es lo que nos acaban de mencionar justamente de Turismo Díaz. Estamos ahora en Móvil Turo. Muy buenos días, amigo. ¿Cómo está la venta de pasajes hacia la costa? No hay venta. No hay venta. Está interrumpido por el pase, ¿no? O sea, está interrumpido el pase. Más o menos, ¿hasta cuándo se iniciarán los...? Esta es la venta de la revista. Ajá. Claro. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, de igual manera también nos acaban de mencionar justamente en Móvil Turo. Ejemplo, transporte de pasajeros y carga turismo Murga. Parece Peralta Paredes. No hay pase ejecutivo. Propesa Sociedad Noni Marrioja. También cerrado. La empresa GHI Bus. También cerrado. Turismo TSP está abierto. Vamos a conocer, digo, a mí. Señora, buenos días. ¿Cómo está la venta de pasajes en estos momentos? Venta de pasajes para la ruta Chiclayo-Lima no se vende absolutamente nada. Nada, ¿no? ¿Hasta dónde nomás? Solo se está atendiendo lo que es la torre que va para Chotabamba Marca a las 4 de la tarde. Por ahí hasta ahí sí hay pase. Sí, porque ellos doblan, entran por Chiple, no llegan a la zona afetada. En el caso de no encontrar pase por el norte, ¿se puede ir por el sur? Están yendo también hoy día por el sur se ha programado porque tenemos la ruta, la autorización de ruta. Estamos programando 9 de la mañana todos los días. 9 de la mañana. Lo que comprende de Nuevo Cajamarca la salida. Nuevo Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Tarapoto, Tingo María, Lima. 9 de la mañana. ¿Para cuándo más o menos se iniciará ya que mejore? No, no tenemos. No hay otra. Porque ayer andaba hace 20 minutos y otra vez cerraron. Apenas lograron pasar dos carros. Nada más. Bueno, muchas gracias. Bien, esa es la información que nosotros manejamos, amigos televidentes. Díganme a usted, amigo. Yo también es de la prensa. Ah, ya. De Noroble. Ya, dígame. ¿Qué podría usted decir? ¿Qué investigaciones ha hecho usted? Bueno, las investigaciones es que hay muchos huaycos. Ajá. Pero que se van todas las oficinas. Sí, sí, sí. Esto tan igual como en Moyobamba, como en Rioja y Nuevo Cajamarca. Sí, Nuevo Cajamarca. No hay venta de pasajes. No hay venta. Muy bien. Bueno, se espera que en las próximas horas, cuando rehabiliten esta vía que se encuentre en el departamento de Piura, puedan de esta manera iniciarse los pases. Ojalá. Muy bien. Dios quiera. Muy bien. Ramón Pizango. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Bien, esta es la información que nosotros manejamos el día de hoy desde el terminal terrestre de nuestra ciudad, con el reporte de Humberto Lozano. Adelante, estudios. Gracias. Gracias.